¿Y qué película vamos a ver? ¿Y cuál vamos a ver? Me dijiste que tienes Netflix, ¿verdad? Pero ni tengo, no tengo. Yo no estoy en cuenta. ¿Qué no tenía Netflix? ¿Qué es para ti? ¿Qué pareja que travesiste? Para afuera el ajedrez, boludo. ¡Ay, no! ¡No! ¡Mirá! Esa parte, esa parte, mirá. ¡Uh, buenísimo! Ahí, ahí, mira, mira. Ahí va a entrar, ahí va a entrar el chico. Está entrando el chico a su casa. Esa parte quería que veas. Ahí, cuando está entrando el chico. Ahí, mira, mira cómo está entrando, mira cómo está. Mira cómo está. ¿Qué es lo que te está sumiendo? No, está... Ay, hermano, eso me dice Pablo del Perico. Siempre lo mismo que yo. No, 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 no. No, pero no, no. No, pero no, no. Llega la foto desgazando los ojos. ¿Cómo le va a hacer eso? Pero pobre perrito ¿Cómo le va a hacer eso para super la gente? ¿Por qué le haces así? Pobre perrito Pobre perrito Pobrecito Pobre perrito ¿Te cansaste? No, porque no como el pollito Ah, no Porque como Ahí, mira Esa es la señora que se llama ¿La señora? Ella es mala, ella es la que usa comida Porque ellos son huérfagos ¿Por qué tira? No 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 ¡Gracias!